Para contextualizar un poco lo que surgió en estos días con este fallo controversial sobre esta ley, retomamos un poco lo que es cuando se votó la Ley de Educación Superior en el 94, que tomaba la educación como una mercancía o un bien que se podía mercantilizar. El año pasado en este contexto, una de las últimas sesiones del Congreso de la Nación, modifica algunos de los artículos de la Ley Superior diciendo que no podría cobrarse ningún arancel a los estudiantes que ingresan a la educación pública. Por ahí antes se le cobraba algún arancel o eran irrestrictos, se tomaban exámenes eliminatorios. Desde el año pasado eso es universal para todo el país, no se cobra ningún arancel, no es irrestricto el ingreso para ningún estudiante. Es decir que todos los estudiantes que quieren ingresar a una carrera, pueden hacerlo sin que el ingreso sea eliminatorio o excluyente. Cabe destacar también en este sentido que la Universidad Nacional de Río Cuarto hace más de 5 o 6 años, que el ingreso en la Universidad Nacional de Río Cuarto es irrestricto, o sea no se le cobra ni tiene un examen excluyente a los estudiantes. Mediante este contexto que estamos viviendo, este fallo pone en jaque lo que es la educación pública viendo que se había avanzado en este sentido, pudiendo empezar a problematizar y volver a discutir. Y en este sentido nosotros tanto como federación o como movimiento estudiantil estamos en contra de lo que ha surgido en estos días, viendo que es un retroceso en todo lo que tiene que ver en materia de derecho, ampliación de derecho, en lo que respecta a la educación pública.